Damos la bienvenida al fin y al fin de la noche. Y muy especialmente, damos la bienvenida a nuestros cuatro voluntarios. Nos recibimos con un fuerte aplauso. Y antes de no brincar, chicos, nos lavamos las manos con un poquito de jabón, es muy importante. Y ahora sí, estamos preparados para jugar con los delfines. El primer servicio es una coreografía, así que a ver todos nos ponemos en actos en cruz y a bailar. Y yo voy a poner el juego que más les gusta a nuestros delfines, los colapos. Así que lanzaremos esos alos a la piscina para que nuestros delfines y los bailen así de bien ¡Gracias!